Oh, me abandonaste, tengo el corazón dolido Me hecha, me hecha, me hecha, me hecha Triple M doble, punto batería fina En la vida, es un reír cada día ¿Por qué me dejaste tú de amarme a mí? Después de todo lo que hice por ti Nunca pensé volver a estar así Desprotegida y tan abandonada por qué ¿Por qué me dejaste tú de amarme a mí? Después de todo lo que hice por ti Nunca pensé volver a estar así Desprotegida y tan abandonada Me siento despreciada Tengo el alma destrozada Por el hombre que yo amaba Hoy ya no queda nada ¿Qué pasará con aquel hombre que es fácil me pudo abandonar? ¿Qué ocurrirá con aquel hombre sin nombre, sin nombre? ¿Qué pasará con aquel hombre que es fácil me pudo abandonar? ¿Qué ocurrirá con aquel hombre sin nombre, sin nombre? Hoy ya no queda más que decir Son las cosas que en la vida tienen que pasar así Es un triste camino Pero es parte del destino Sin pensarlo, juro, paga lo que en el pasado ha cometido Hoy ya no queda más que decir Son las cosas que en la vida tienen que pasar así Es un triste camino Pero es parte del destino Sin pensarlo, juro, paga lo que en el pasado ha cometido Pero no te preocupes que el hombre fuerte Un abandono no te llevará a la muerte Que tu mente esté en presente Que llegará nueva oportunidad muy de repente ¿Qué pasará con aquel hombre que es fácil me pudo abandonar? ¿Qué ocurrirá con aquel hombre sin nombre, sin nombre? ¿Qué pasará con aquel hombre que es fácil me pudo abandonar? ¿Qué ocurrirá con aquel hombre sin nombre, sin nombre? ¿Qué ocurrirá con aquel hombre que es fácil me pudo abandonar? ¿Qué ocurrirá con aquel hombre sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre? Que todo es preciada, tengo el alma destrozada, por el hombre que yo amaba, hoy ya no queda nada.